Música 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 Ya mueve Ya Amigos un clavado desde el río Lagartero 3,2,1 ¡Vamos! ¡Dos! ¡Se mató más lanza! ¡Se mató más lanza! ¡Se mató más lanza! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Es que no le di el pulpo! ¡No, no! ¡Pase eso! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va el amigo Byron escalando, así como lo hizo el amigo de Guatemala, que está agitado, super agitado. Ahí vamos, eso amigos, gusto saludarlos, ahí con el corazón latiendo al mil, disfrutando de las maravillas de Guatemala. En el río Lagartero del Tongue Huetanango. Esto, grabando el amigo Byron en 3. ¿Cómo se va a tirar? ¿Paparado? ¿Listos? Byron en 3, 2, 1. Eso, Byron. Bueno. Bueno. El río Lagartero. Güey. Sí, sí, sí. Hay que poner las manos así porque... ¿Por qué? 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 Una. No. No. No.